Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Este es el Honor X7, ya hicimos la review en el canal, pero hoy te traigo algunos trucos que tú no conocías en este dispositivo y estoy seguro que te van a gustar muchísimo. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí tengo al Extraordinario, al hermano menor, al Honor X7 y vamos a aprender algunos trucos para poder sacar el máximo provecho a este dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es desactivar esta opción de deslizar al costado para llegar a todas las aplicaciones, ya que por lo general a nosotros nos gusta tener el cajón de aplicaciones. Y para eso lo vamos a activar aquí en ajustes, vamos a ir a la opción donde dice pantalla principal y fondo de pantalla, vamos a ir a la segunda opción donde dice estilo de pantalla principal, ingresamos y vamos a escoger la opción que dice cajón de aplicaciones. Le damos tap aquí y de esa manera cuando nosotros salgamos o se sale automáticamente, nos vamos a dar cuenta que aquí ya nos aparecía la flechita que nos indica que ya podemos utilizar el cajón de aplicaciones. De todas maneras algunas aplicaciones se quedan al costado, ya nosotros lo podemos eliminar, no se preocupen, no se van a desinstalar, solamente se están eliminando de esta pantalla y así ustedes pueden hacer con todas sus aplicaciones. Queda espectacular. Otra de las cosas que podemos hacer para poder tener solamente una pantalla libre y no nos aparezca esta opción es desactivar esta caja de noticias y para eso vamos a ir aquí a ajustes, vamos a ingresar nuevamente a la misma opción pantalla principal y fondo de pantalla y vamos a ir esta vez a la primera opción que dice ajustes de pantalla principal. Vamos a ver que la última opción dice Google Discover y es esta opción la que vamos a desactivar. Cuando desactivemos esta opción y salgamos nos vamos a dar cuenta que ya solamente tenemos una pantalla y nuestro teléfono se va a ver más organizado y más minimalista. Vamos con el siguiente o los siguientes. Esta opción se trata acerca de la captura de pantalla y como lo mostré en el Honor X8 y les dije que en este teléfono también funcionaba, pues ahora les voy a demostrar. Por lo general nosotros hacemos una captura de pantalla utilizando las dos manos, volumen abajo y tecla de bloqueo y desbloqueo y de esa manera hacemos una captura de pantalla. Pero esa manera chicos ya pasó de moda. Ahora con la serie X de los teléfonos de Honor hacemos capturas con el nudillo. Solamente hacemos un doble tap en la pantalla y ya tenemos una captura. Bastante interesante, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba nuevamente para que vean que funciona completamente bien y eso no es todo ya que Honor nos facilita mucho las capturas de pantalla y no necesito hacer una captura y luego empezar a redimensionar cuál era el lugar. No, no necesito hacer eso. Lo que yo puedo hacer es con el nudillo seleccionar qué parte de la pantalla quiero capturar. Por ejemplo, si quiero capturar algunas de las aplicaciones con el nudillo hago un círculo y como se dan cuenta ya hice una captura. Pero tú dirás, Fer Zavala no te salió como un círculo, eso no se parece. Pues tengo la opción de modificar mi captura parcial. Si quiero que sea un rectángulo lo puedo modificar e incluso si quiero que sea un círculo también lo puedo modificar. O si quiero que sea un corazón, por allí hice una captura de alguna foto, lo puedo dejar en corazón y luego solamente darle tap aquí donde dice guardar. Y eso no es todo, sino que si yo quiero hacer una captura larga de la pantalla, por ejemplo de esta super oferta del Honor X7 aquí en claro, solamente tengo que hacer una S con el nudillo. De esta manera hago una S y como se dan cuenta la primera vez me va a salir para activar esta función. Muy bien, solo me va a aparecer la primera vez, así que no se preocupen. Yo lo estoy haciendo aquí juntamente con ustedes para que vean que es solamente la primera vez. Ahora sí, voy a hacer nuevamente con el nudillo una S en la pantalla. Así estoy dibujando una S y miren qué es lo que pasa. Y hago tope aquí arriba y como se dan cuenta ya empieza a guardar la captura. Aquí está. Ahora sí puedo hacer una captura larga, una captura con desplazamiento. Está funcionando extraordinariamente bien, así que le voy a hacer tap aquí y ya está guardada esta captura. Una súper promoción del Honor X7 a sólo 479 soles en este operador y además los primeros seis meses pagas menos por el plan. Aprovecha. Fer Zavala en el Honor X8 vimos que hacías una captura de pantalla deslizando los tres dedos sobre la pantalla. ¿Se puede hacer aquí? Parece que no, pero vamos a activar esta función. Para eso vamos a ir aquí a ajustes. Vamos a ir a la opción donde dice accesibilidad y es aquí donde dice funciones de accesibilidad. Vamos a ir a la opción donde dice acceso directos y gestos. Vamos aquí. Vamos a la opción donde dice captura de pantalla y vamos a activar esta opción que dice captura con tres dedos. Le hago tap allí y de esa manera ya está activo. Hago una captura de pantalla deslizando los tres dedos. También se puede. Y otra de las opciones que me permite hacer este dispositivo es que puedo hacer una captura prolongada no solamente dibujando la letra S en esta parte, sino que también, a ver voy a guardar esta opción, le voy a dar en guardar, sino que también haciendo la captura y deslizando la captura hacia abajo. Cuando lo deslizo hacia abajo, el teléfono va a empezar a hacer una captura larga con desplazamiento. Solamente tengo que tocar en la parte superior para que se guarde esta captura. Y es así como funciona. E incluso, chicos, cuando yo hago una captura, si deslizo hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? Voy a compartir esta captura. Pero si deslizo hacia el lado derecho, estoy ignorando la captura. O si deslizo hacia el lado izquierdo de igual manera. Cuando deslizo hacia abajo, recuerden que es la captura larga aquí en el teléfono. Fer Zavala, ¿puedo grabar la pantalla también en el Honor X7? Pues sí puedes hacerlo e incluso tenemos un acceso directo. Así como hacíamos la captura de pantalla con un doble toque del nudillo, pues haciendo un doble toque, pero esta vez con dos nudillos, podemos empezar a grabar la pantalla de manera instantánea. Miren, doble toque. La primera vez, recuerden que me va a pedir algún permiso, pues le voy a habilitar aquí en permisos y le voy a dar en la opción del micrófono permitir con el uso de la aplicación. Esto va a suceder, recuerden, solo una vez. Una vez que ya activo esto, pues hago el doble toque en la pantalla y aquí me dice que va a empezar a grabar. Acepto y empezó a grabar. La primera vez me va a dar un pequeño tutorial. Acepto y aquí ustedes pueden ver que ya está grabando la pantalla. Yo puedo hacer aquí mi tutorial. Puedo activar o desactivar el micrófono aquí en la parte superior, como ustedes pueden ver. Ahí desactivo el micrófono, aquí activo el micrófono y aquí en el tiempo yo puedo detener la grabación y como pueden ver ya se grabó. Muy sencillo, ¿verdad? Doble toque en la pantalla y empiezo automáticamente a grabar. La primera vez si me pidió el permiso, me enseñó el tutorial, pero ahora ya empieza a grabar de manera instantánea. Una última vez, doble toque en la pantalla y aparece la grabación. Súper rápido, súper extraordinario. Si te suscribes al canal, también será extraordinario. Y ahora vamos ya casi a terminar. Vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho enseñar en este teléfono y es que yo puedo ir aquí en esta opción donde dice pantalla y brillo y poner mi teléfono completamente a blanco y negro aquí en esta opción donde dice modo ebook. Recuerda, fui a pantalla y brillo y luego a donde dice modo ebook y lo activé. De esa manera todo el teléfono se pondrá completamente en blanco y negro, como ustedes pueden ver. Y esta opción nos puede servir mucho si es que a nosotros nos gusta leer en las noches para no dañar mucho nuestras vistas. Activamos esta función de modo ebook y vamos a tener el teléfono completamente a blanco y negro y nos va a ayudar mucho en el descanso visual. Ahora, solamente lo vamos a desactivar y listo. Tenemos el teléfono nuevamente a color. Me estaba olvidando de una función que es necesaria. Es activar para poder ver el porcentaje de la batería. Como se dan cuenta, aquí no puedo ver el porcentaje de la batería y para eso vamos a ir aquí a donde dice batería. Vamos a buscar esta opción. Aquí está batería y vamos a ir aquí a donde dice porcentaje de batería. Dice no mostrar. ¿Por qué viene en no mostrar? Si es que yo lo puedo poner aquí en ícono de la batería. La tercera opción. Y como se dan cuenta aquí arriba, ya me aparece el porcentaje de la batería. Ya que estamos aquí, un último truco que les va a ayudar bastante a sacar el máximo provecho a su Honor X7. Y es que cuando nosotros estamos jugando, si quieres sacar el máximo provecho a este procesador que viene en el Honor X7 y a la Honor RAM Turbo y a esta súper batería de 5000 miliamperios, es activar el modo máximo rendimiento. Con esta opción, tu teléfono va a priorizar la aplicación que estás tú utilizando. Y si estás utilizando un juego, pues va a poner así en el procesador para que tu juego vaya completamente bien. Y como puedes ver, aquí nos aparece al lado de la batería un ícono que nos demuestra que el máximo rendimiento está activo. Pero también recuerda que con esta función, tu batería se va a consumir un poquito más rápido, ya que cuando activamos el máximo rendimiento, te das cuenta que nos queda 14 horas. Mientras que si activamos el modo de ahorro de energía, nos va a quedar 18 horas. Así que tú puedes aquí priorizar, si estás en casa y quieres jugar al máximo rendimiento con tu teléfono, activas esta función. Pero si estás en la calle, la puedes desactivar y activar el modo de ahorro de energía. Y si te gustó este video, no olvides de darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de ahí abajo o aquí al costado y nos vemos en un próximo video. Si tú no estás suscrito, estoy seguro que te lo vas a perder. Así que yo de ti me suscribo. Nos vemos la próxima. Yo soy Fer Zavala. Bye, bye.